hola a todos si hay un árbol al que se le puede atribuir una longevidad y una resistencia excepcionales es el gingo biloba es un verdadero fósil viviente y el último representante de la especie más antigua del mundo también se le conoce como el árbol de los 40 escudos por sus características hojas en forma de abanico que se vuelven doradas en otoño y estas hojas están implicadas en sus beneficios para la salud así es marta de acuerdo con la farmacopea europea la parte medicinal del gingo biloba reside en sus hojas ya sean enteras o fragmentadas el gingo biloba se recomienda para mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje cómo podemos explicar estas propiedades los activos contenidos en sus hojas llamados gingólidos actúan por dos vías por un lado producen aumento del riego cerebral gracias a su acción vasodilatadora esto permite un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y por otro lado presentan propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo gracias a estas dos propiedades podemos hablar de un efecto neuroprotector del gingo y por qué recomendar arcocápsulas gingo biloba en particular lo que marca la diferencia con arcocápsulas gingo biloba es que además de tener una formulación 100% vegetal con dos cápsulas aportamos un contenido mínimo de 1,6 miligramos de principio activo pero y cómo debemos utilizarlo se recomienda a partir de 18 años con una posología de dos cápsulas en cada comida y se recomienda también hacer un programa de un mínimo de 6 u 8 semanas alguna precaución a tener en cuenta recordemos que el gingo no debe ser utilizado en mujeres embarazadas en periodo de lactancia y en caso de tratamiento con antidepresivos igualmente si el paciente está tomando anticoagulantes debe consultarlo con su médico un caso habitual en la farmacia es el de una persona que tiene que prepararse para un examen arcocápsulas gingo puede ayudarle a estimular las funciones cognitivas y facilitar el aprendizaje y otra situación para aconsejar arcocápsulas gingo es la de aquellas personas que sienten que la memoria les empieza a fallar o les cuesta concentrarse y para ir más allá en nuestros consejos podemos asociarlo con arcocápsulas jalea real para mejorar la concentración por qué recomendar arcocápsulas marca número 1 en ventas recomendada por 7 de cada 10 farmacéuticos apta para veganos excipientes naturales productos con certificación bio cápsula de origen vegetal valoración de principios activos arcocápsulas es salud natural y hasta aquí el minuto de salud natural de hoy hasta pronto